Flor y Canto presenta Calendario de Adviento para Niños 2021 Día 25 Ahora que estamos tan cerca de la Navidad, vamos a reflexionar en una virtud que Jesús nos muestra desde su nacimiento, la humildad. Él, siendo Dios, creador de todo lo que existe, quiso hacerse un bebé pequeñito que siente hambre y frío para salvarnos, y ahora se queda con nosotros en la Eucaristía en un pan sencillo, nada ostentoso, para que todos podamos recibirlo. Santa Teresa de Jesús nos decía sobre la humildad. El humilde se contenta con lo que le toca, si se trata de servir, sirve, si le toca trabajar fuerte, lo hace, y si le dan regalos, con admiración y agradecimiento los recibe, aunque piensa que no le corresponden. Todas sus acciones y pensamientos le parecen insignificantes para tan gran Señor. El reto de hoy es... Vivir el día de hoy humildemente, es decir, contentándome con lo que me toque y agradeciendo a Dios por todo lo que me da. Floricanto No No Amén.